garra patas in the night qué tal muy buenas y bienvenidos a mi canal y a las obras del santiago bernabéu hoy es jueves 14 de julio empezamos de momento no han colocado ninguna lama en la parte de la fachada aquí en concha espina y seguimos viendo cómo trabajan en la parte de las conexiones de las patitas de la araña ahí vemos volando piezas para la estructura de la viga corona aquí tenemos a un david y yo una dos y chin y san bueno david cuéntanos si van a acabar las horas antes del 2028 las obras a las seis de la tarde acaban a las seis de la tarde así que nada todo el mundo de aquí a las siete de la tarde para la inauguración del santiago bernabéu y mirad están empezando ya a colocar vigas vertes horizontales en la parte superior de esa guía siempre así que nada así están las patas de la araña hoy a jueves 14 de julio a punto de comernos la sube cuando las uvas cuando pestañemos ya no estamos comiendo las uvas recordar subimos la mirada y vemos y observamos que como están todas las piezas preparando para subir arriba la estructura de la vida corona subimos la mirada aquí también en la esquina de la torre vellamos hacia castellana poquito a poco poquito a poco amigos amigas camiseta del barça de spotty y mirad cómo van avanzando en esta parte de aquí ya sabéis que van haciendo estas estructuras para subir a la parte superior de la torre ve llegando las sillas aquí al santiago bernabéu y mirad como de momento en esta parte de aquí donde estaban las ménsulas todavía sigue en esa parte de óxido de óxido de esa huella que ha dejado las ménsulas amarillas del izado de momento no lo han pintado y mirad como panorama ahora mismo que panorámica de esa nueva pieza que están dejando para seguir haciendo la estructura de la viga corona ya hemos sacado la foto para la miniatura del día de hoy así que seguimos estamos aquí en castellana para seguir hacia la torre c rafael salgado padre damián que por cierto tenemos novedades es que yo mismamente me he hecho spoiler que lo he dicho caireta estábamos ahí en la esquina de la torre de hemos hecho spoiler porque ha hecho una cosa que no me esperaba que hicieran hoy pero ahora lo vamos a ver lo vamos a ver no sé por qué no me enfoca a mí pero soy jazar pero ahora soy jazar el hermano gemelo de pasar llegamos aquí a mitad de castellana donde observamos todo molto suverne aquí en la viga museo y la viga corona donde vemos y observamos que están todavía impregnando de ese elemento ignífugo ahora mismo en la planta intermedia de la viga museo tenemos mucho movimiento hoy aquí en la castellana ayer vimos cómo colocaban esa red azul de seguridad en la parte superior en el techo de la viga corona pero de momento parece que no han alargado de ese acero colaborante recordamos simplemente recuerdo que tenemos nueva estructura nuevas piezas en la parte superior de la torre c ya sabéis para seguir haciendo la estructura de la viga corona toda esa viga corona que va a rodear al santiago bernabéu por completo llegamos al montículo de honduras es verdad que colocaron las dos mini piezas para las futuras conexiones aquí encima de la torre c pero de momento no han vuelto a incorporar más de ellas ya sabéis que toda esta parte de aquí hay muchísimas piezas que van incorporando poco a poco en la parte superior hasta incluso los entresijos del santiago bernabéu ya sabéis que esto está lleno de material mucho acero colaborante muchas piezas que van subiendo muchas otras trabajos también que están haciendo no sólo la colocación de piezas y es que todo el mundo dice que ha bajado un montón el ritmo de las obras pero yo creo que a lo mejor lo llamativo es ver subir cordones ver subir piezas importantes por ejemplo guías y si a lo mejor vemos que si vemos por ejemplo que no ha interesante la obra y no es verdad que lo que digo que son cosas llamativas que son izados importantes por ejemplo los cordones que hasta que no lo atan pues bueno no parece que haya nada interesante pero sí atar un cordón es súper importante porque al final tienes que atar todos los pernos tienes que colocar todos los pernos y que bueno que vaya todo bien de momento ninguna viga que yo conozca de un cordón superior se ha quitado porque no haya coincidido con ese sitio y en ese aspecto chapó a los ingenieros y a los a los trabajadores entonces a lo que me refiero es que aunque estén pasando cosas interesantes en la obra como me refiero un cordón cada dos semanas o una guía ahora cada a saber dónde van a empezar a colocar ahora veremos la torre de siguen trabajando en el interior siguen trabajando las galerías en el interior del bernabéu están a tope entonces si está pasando cosas y están pasando cosas y aparte de que la mosca no me deja en paz lo siento mucho por la mosca os dejo este pedazo de modo angular aquí desde la esquina de la torre c donde ya sabéis que están trabajando en la parte superior de la viga corona siempre trabajando ahí están colocando ese elemento están instalando ese elemento ignífugo en la parte de la viga museo hoy les toca la parte intermedia y hay mucho trabajo aquí por rafael solgado por lo que se parece por lo que parece así que vamos para allá muchos camiones empezamos a ver que gravilla una pedazo de gravilla tierra bueno piedra en esta zona de aquí en la esquina de la torre c unidadora es que se van a mortero como se llame esta esquina de la torre c donde de momento colocaron en sus andamios en la cara interna de las ménsulas aquí en lo que digo un rafael salgado de momento no tenemos muchos movimientos allí teníamos trabajadores trabajando en la zona soldando y demás esta parte de las escaleras donde colocaron esas barandillas de seguridad y todavía no ha pasado nada de nada si nos fijamos en la parte superior vemos el techo del skywalk donde colocaron también esas orejetas como han hecho simétricamente en la torre b en concha espina y siguen trabajando la instalación de conexiones en nuestras faldones aquí en el fondo norte rafael salgado puerta de rodeo cronza que se me cae el móvil puerta de rodeo cronza totalmente abierta siguen trabajando en el interior y veremos a ver cuándo llega el fin de rodeo cronza porque eso no sé si la pregunta se lo hace la gente pero cuando llegará el fin de rodeo cronza después de esta estación durante tantos meses aquí ya sabemos que la instalación de las bandejas parece que finalizó ahí vemos cómo dan servicio a todas las plantas y todos los vomitorios de aquí de este lado de este lado es por este perdón del santiago bernabé soy lucha soy belleza el grito que aprendí llegamos aquí al montículo del garaje aquí en rafael salgado novedad empezamos a ver ya grandes novedades en lo que me imagino que serán para el interior del bernabéu aquí justo enfrente de la puerta no sé cuál es no sé qué puerta es era 20 aquí será 36 o por ahí 34 más o menos incluso al fondo podemos ver un poquito de lo que es el interior del santiago bernabéu pero no podemos verlo bien porque hay doble valla siguen colocando esas cruces que van incorporando entre guía y guía en este caso les ha tocado el turno en la parte inferior de esta guía aquí en la calle de rafael salgado parece que esa actividad de instalar esas conexiones entre guía y guía parece que ha cesado un poquito aquí en el fondo norte aquí tenemos los armarios de las lamas para la cubierta completamente vacíos algunos otros llenos tenemos dos armarios completamente vacíos y dos armarios no tres armarios completamente llenos y ya sabéis que la cubierta norte es la más avanzada a lo que me refiero con la instalación de lamas y otra de las novedades estoy tapando la cámara porque quiero hacer una introducción un poco guapa 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 y mirar otra de las novedades en el día de hoy seguro que ya la habéis visto en otro vídeo me hace ilusión contarlo así mirad lo que están haciendo ya en la torre después de contarlo todos los días desde hace por lo menos dos meses que quitaron esas esos anillos inferiores de esos barandillas de hormigón hoy por fin podemos decir de que están empezando ya a instalar esas barandillas totalmente fijas en la parte inferior de la torre de por fin oye hemos llegado aquí y venga a la por saco pero bueno aquí no se acaba el vídeo por supuestísimo de la vida esa parte del refuerzo para las futuras guías aquí en la esquina de la torre de ahora veremos que en el otro lado también están empezando a montarlo ahora lo veremos nos asomamos por encima de la valla parece que ha cesado un poco esa instalación de las nuevas piezas parece que han terminado con ello y otro modo angular que pesado el jr con tanto modo angular ojo otro modo angular de rafael salgado y padre damián justo enfrente de la torre de de decimocuarta y vemos cómo están siguen trabajando en la parte superior de ese futuro sky bar aquí en la esquina de la torre vamos a aprovechar que está el tráfico parado ahora para asomarnos y mirar lo que hay dentro de la valla dentro del santiago berlame donde vemos muchísimas conexiones y crisis aquí lo tenemos a los pies de la torre de seguimos andando sin que nos piden los coches obviamente niños no hagáis esto no hagáis caso a jr no hagáis lo que está haciendo jr una descripción en el vídeo de no hacer en casa o no hacer menores de 18 años mirad esa es la conexión que decía que estaban preparando ayer lo vi al entrar al tour y digo mañana lo tengo que sacar mañana lo tengo que sacar y ahí están haciendo lo que parece que va a ser una conexión para colocar en esta otra esta otra cara de la torre de llamas pasada tienda y la tienda siempre estoy con la tienda oficial esto es el tour jesús esto es el tour ya hemos pasado el tour real madrid el tour del bernabéu y mirad cómo ya está totalmente instalada esa última pieza en su último descansillo seguimos comprobando a él me va a mover un poquito ahí lo vemos seguimos comprobando que faltan esas dos últimas filas de la colocación de grana prefabricada aunque vemos que la parte superior si hay una un enganche una conexión soporte para conectar la grana prefabricada pero parece que el de aquí abajo lo han quitado y otro día que llegamos aquí a medio de padre damián llegó puesto en la parte del frente del nuevo edificio mirad cómo han empezado a colocar un burrito no sé si estaba ya antes pero es una cosa que me llama la atención parece que está reciente esa es la parte donde muchas veces empezamos en el tour que decimos anda mira por ahí se ve la parte del padre también por eso eso es todo lo que se ve justo esa parte de ahí donde estoy enfocando aquí estamos todavía esta puerta que deciden abrirla y cerrarla cuando les conviene cuando les entra cuando van tras material y mirad cómo todavía sigue grabar prefabricada aquí para seguir instalando justo detrás están esos tramos gigantescos de escalera y ahí tenemos al fondo lo que decíamos ese murito que están construyendo en la parte baja del nuevo edificio ahí lo vemos a los pies del grandísimo nuevo edificio otro vistazo modo angular de lo que es aquí padre damián y mirad cómo ha empezado ya esa parte de ahí me parece que están empezando a colocar ya la ferralla en la parte superior han colocado las barandillas de seguridad y me da a mí que este trabajador lo que está haciendo en el murito sur acordáis que lo decíamos aquí en el canal el murito sur el murito norte no sé qué pues justo aquí mira aquí todo azul y amplio de nuevo parece que están empezando a colocar esas esas futuras conexiones blancas para lo que va a ser la piel envolvente porque aquí parece que no hay ninguna conexión bueno al menos que se pueda ver aquí están las preciosas lr de águila como siempre dando servicio está en pedazo a ver a ver a ver a ver a ver están subiendo chapa en esos precisos instantes a cero claborado y aquí tenemos todavía ya esta parte de la viga corona a su paso por el lateral este donde vemos que están los cordones completamente atados yo me imagino que ahora empezarán de nuevo a colocar las guías en la esquina de la torre de y empezarán a colocar los cordones en un futuro están hormigolando en esta planta de la barrigota justo la parte de la barrigota ahí vemos ese cubierto de hormigón y este quién es está diciendo que tenemos novedades y están diciendo que las escaleras que están ahí instaladas dice que son nuevas donde están enfocando es que mirad cómo han colocado la red azul ahora mismo de seguridad en la parte donde han instalado estas escaleras que según que ha instalado ahora pero bueno dice que es novedad para él así que dejémosle y una vez más aquí en sagrados corazones divisamos desde este modo angular toda la parte de la torre a este esta tripita del nuevo edificio donde sigue llegando material en la parte interna en los entresijos del nuevo edificio ahí lo vemos como está llegando ese acero colaborante que hemos visto izar desde el suelo donde hemos visto crecer también la parte de la viga corona que hoy no tenemos ningún nuevo cordón vamos a enseñaros lo aquí vemos nos asomamos y vamos a hacer un pedazo de azul están apoyando todas las están sujetando todas las dos cordones que llegan nuevos así que lo tenemos completamente vacío de momento no van a seguir lo que yo creo es que no van a seguir colocando los cordones en la parte de aquí de sur del santiago bernabéu en la parte del lateral este lo que van a empezar a hacerlo es en la parte norte en la parte de la torre de echamos otro vistazo porque tenemos muchas novedades en el día de hoy otro vistazo a la planta la planta baja del futuro es que hay mal en la esquina de la torre hay mirad cómo va asomándose ya ese acero colaborante empieza ya a cerrarse un poco más donde seguimos teniendo trabajadores por supuesto como siempre en todas las áreas aunque no haya nuevas piezas como decíamos antes aunque nada nuevas piezas siempre tenemos trabajadores trabajando en la zona siempre están pues soldando dando algunos remates necesarios tengo el móvil ardiendo pero ardiendo hace un calor hoy en madrid yo no sé cómo los coches siguen vivos y no están derretidos otra vista antes de abandonar el padre damián y sagrados corazones otra vistas y general de lo que es la viga corona desde este lado desde concha espina y la barriguita y seguimos torre donde hemos visto muchas novedades mucho trabajo en la parte de aquí de las muletas que apoyan la viga corona y vemos cómo han demolido toda esta parte hasta incluso en toda la antigua cristalera ya hay una lona blanca donde sin ninguna duda suben ahí arriba y siguen trabajando la instalación de las nuevas piezas esos descansillos que van haciendo entre costilla y costa aquí en concha espina ya llegamos a la parte de la puerta donde acceden los camiones hacia el interior para seguir sacando esa tierra pero de momento creo que se ha paralizado un poco porque cuando estuve ayer aquí en el tour no entraban muchos camiones es verdad que entraron por la cuchara bivalva de una de las excavadoras pero tengo muchas ganas de entrar por supuesto entraremos hoy como siempre claro que sí para ver y seguir todos los avances del interior del bernabé tengo mis japonesas tengo mis suscriptoras japonesas que están por aquí también por la zona ya gracias a mí están aquí tenemos esta parte de concha espina donde ya sabéis esta parte del fondo sur donde empezarán a colocar esas lamas para la fachada esas 33.000 lamas que va a haber en el santiago bernabéu la fachada del santiago bernabéu para hacer esa forma de erizo negro de esa forma de caparazón de búnker donde nadie podrá venir aquí a ganar donde de momento ya sabéis que han estado midiendo midiendo y midiendo por todas las partes de las de los soportes para la piel envolvente aquí en concha espina en el fondo sur y en el que todavía no hemos visto la instalación de ninguna de ellas a las plataformas pasaremos por ahí para verlo mucho mejor pero antes decir que de momento no están trabajando en la instalación de nuevas piezas de nuevas conexiones en esta parte de aquí ya sabéis que está totalmente obsoleta parece ser que todavía van a seguir dando servicio en este lado porque no han colocado ni una conexión ni siquiera la inferior ahí lo tenemos pero bueno 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 están preparando la instalación de las lamas están preparando la instalación de las lamas porque hay una grúa aquí con esa parte de la escuadra esa esa máquina esa herramienta que utilizan para colocar y desplazar las lamas disculpad un segundo es que se ha puesto el autobús en medio y lo que están haciendo parece ser es quitarlo de los armarios y dejarla ha copiado en otro lado de aquí voy a esperarme unos minutillos para ver si vemos porque tengo la plataforma en el otro lado aquí esperando y a lo mejor están pendientes de subir a la primera lama de la fachada aquí en el fondo sur vamos a ver aunque bueno realmente con este camión grúa no van a poder llevarla a su sitio no porque no puede ser si la dejan aquí abajo si llega si llega el telescópico de la grúa pero si va ahí arriba del todo tendría que la grúa torre y no sé por qué no me lo preguntéis pero esta parte de aquí esta esquina de la torre me encanta aquí en conchas final mirad cómo se ve las patas de la daña como han formado ya esas patas de la daña como todavía falta esa guía simple todavía en este lado de aquí y estaremos pendientes de si sube no nos suben a la primera lama de la fachada estaremos pendientes para sacarlo en el canal así que muchas gracias a todos luego entraremos ahora después de comer al interior así que no os lo perdáis tampoco no está feliz a otro sitio esperadme vamos a hacer un directo y sacaremos un vídeo también de los avances del interior así que muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid y nos vemos muy pronto chao chao